hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden ver netflix gratis totalmente legal y iniciamos yo les recomiendo que vayan a google chrome esto funciona tanto para pc y para nuestro móvil ya sea que tengan un iphone o un móvil con android así que nos vamos al navegador y vamos a escribir en google netflix gratis y nos vamos al primer resultado que nos aparece aquí así que nos va a abrir la página que sería esta y aquí vamos a ver unas series totalmente gratis como ven es la página oficial de netflix entonces no hay ningún problema porque es como una promoción que está lanzando últimamente en netflix que es que podamos ver parte de su contenido totalmente gratuito vemos que aquí tenemos varias varias series tenemos stranger things misterio a bordo élite jefe de pañales jefe de pañales tenemos los dos papas que son las más taquilleras podríamos decir de netflix y que ahora están completamente gratis así que tenemos varias hay para que podamos ver sin tener que registrarnos dar nuestro correo sin tener que tener neta de crédito ingresarla ni nada simplemente entramos a este link y muy importante es que vayan al link correcto yo igual se lo dejo en la descripción del vídeo para que no se van a equivocar porque hay muchas páginas fraudulentas que sólo les quieren robar su información así que vayan a la al comentario fijado o a la descripción para ir directamente al link bien así que voy a colocar por ejemplo aquí en ver ahora para que vean que si funciona sólo que le voy a bajar volumen para que no me vaya a tirar el vídeo youtube y vemos que ahí está cargando no he iniciado sesión ni nada y ahí puedo ver yo completamente la serie ahí vemos la intro de netflix que es como un anuncio lo voy a dar acá en omitir para que vean que si carga completamente la serie aquí está cargando tenemos un poco de paciencia ya que mi internet no es tan rápido bien ahí ya tenemos la serie vemos que tarda una hora y media un poquito más de una hora y media y ahí ya está comenzando yo estoy pixelando esto porque para que no me tiren el vídeo pero si deja ver vemos que está muy buena calidad permite colocar subtítulos por ejemplo podemos colocar el audio de inglés y colocar los subtítulos en español si nosotros hicieran un beso o inglés y subtítulos en inglés vemos ahí que está reproduciendo y bien así que esto es muy bueno ya que si no han tenido la oportunidad de ver algo de netflix pues ahora es el momento ya que nos están dando completamente gratis estos capítulos y series más populares que todos hemos visto la gran mayoría hemos visto estos así que espero les haya gustado esta información bien así que esto ha sido todo espero les haya gustado recuerden dejar su like compartir el vídeo con todos amigos suscribirse a este canal activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo adiós